Buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con las novedades de Mercadona que han entrado y además también productos de Mercadona que han retirado ya y que, bueno, pues que desaparecen. Pero antes de todo eso os voy a decir en un momentito el maquillaje que llevo porque hoy me he hecho el maquillaje con esta paleta de Mercadona, que esta es de edición limitada y esta la conoceréis muchos y muchas de vosotros. Es esta de aquí. Pues bueno, me echo los ojos con esta y además he utilizado para el rabillete de los ojos este rotulador que es de consum de edición limitada del maquillaje de verano que tienen. Pues bueno, lo he utilizado también para las orillitas ya que es flúor, así que resalta todavía un poco más. Y por último lo que he utilizado para los labios es este labial que es de Maybelline, el Lifter Gloss. Este de aquí. Y es en el número 006 el que he utilizado hoy, el Rift. Y ya dejando el maquillaje a un lado vamos a empezar con las novedades de alimentación y es que han llegado muchas y empiezo por el chocolate sin lactosa. Eso está muy bien, hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, así que bueno, han sacado este chocolate que son 100 gramos, es una tableta pequeñita, pero para qué más, porque esto al final es una delicatessen. Es para probar un poquito y ya está. También han sacado como novedad de platos preparados los espaguetis a la carbonara. Sinceramente en vídeos anteriores estuve haciendo pruebas con mi familia de las novedades de alimentación, estuvimos probando varias cosas y cogimos varios platos preparados de este tipo y si no me equivoco fue lasaña, canelones y la verdad es que estaban buenísimos. Me llevé una sorpresa súper buena, así que pienso que esto también tiene que estar buenísimo, estos espaguetis. De hecho, en cuanto lo ves, lo que es a simple vista sí que es verdad que se ve buena pinta. Luego hay que probarlos, pero bueno. Y llevan de cantidad 280 gramos, que son para una persona, es un plato para una persona, pero bueno, es lo típico también un poco que tienes prisa y no tienes nada de comida hecha, pues al final tiras hacia estos platos, ¿no? Para comer. Luego también lo que tiene una pintaza increíble es el salpicón de marisco que han sacado. Que estoy mirando los ingredientes, por cierto, y lo que lleva es potón, por si había alguna duda, mejillón, pimiento rojo, cebolla, la vinagreta, crustáceos... bueno. Tiene buena pinta también, esto ya me va oliendo un poco más ya, no sé, a la temporada esta ya de navidades y todo eso. Me recuerda el salpicón de marisco a todo esto, pero bueno, es que todavía queda mucho, estamos en verano, así que... También como novedad ha llegado la crema catalana. Son cuatro unidades lo que van, cada una de 100 gramos. También han llegado las huevas de bacalao, pero veis, esto ya a mí es que no me gusta nada, lo siento mucho. Yo sé que esto es una delicatessen, que esto te lo pones con una tostadita refregado y está súper bueno, pero es que yo esto sí que es verdad que me supera. La tarrina lleva 200 gramos, encima va un montón de cantidad, pero no, yo esto ya... no. Y para ahora, para disfrutar también de alguna bebida fresquita, porque todavía hace muchísima calor y entramos en otra ola de calor, porque esto no para, vamos de ola de calor en ola de calor, pues ha llegado los mini bricks que van seis, seis unidades, que son de fruta más leche y llevan melón y sandía, así que más fresquito que esto, imposible. Y ahora voy con lo malo, ahora voy con la mala noticia y son los productos de Mercadona que han retirado. Y voy a empezar con este, que a mí este me ha fastidiado un montón, porque a mí personalmente me encantaba. Y es el Poké de Salmón. Este estaba súper bueno. Si erais de comprarlo, que sepáis que ya no va a estar en ningún Mercadona, de hecho ya no deberían de estar. Si veis alguno todavía por ahí, es pura casualidad aprovechar la situación y cogerlo, porque ya no va a haber más. También retiran una pizza vegana que lleva rúcula y lleva también tomate seco. Esta la proveyó a 400 gramos de pizza y estaba congelada. Y sinceramente, a mí no me acabó mucho, sin pena ni gloria. No la vi gran cosa, también es verdad que productos veganos tampoco hay muchos y es una pena de que vayan retirando todavía más. Pero cuando retiran estas cosas es porque normalmente van a traer algo mejor, así que no pasa nada porque traerán algo todavía más bueno seguro. Y esto me hubiera encantado probarlo. Y bueno, desgraciadamente por la zona donde vivo, pues esto no ha llegado a mi Mercadona. Y es el Mojo Canario. ¡Picante! Este era picante. A ver, yo picante no soy muy partidaria, pero me hubiera encantado probarlo. Decidme en comentarios a los que sí que tomabais este producto, qué tal era, si estaba bueno o si no. Que yo tengo curiosidad y ya sabéis que a mí me encanta hablar con vosotros. Y por otro lado, también había una pizza congelada que era de 4 quesos. Era una pizza más bien básica, la verdad. Esta era muy normalita. Pues bueno, esta también desaparece. Esta ya no está o ya no va a estar. Si veis en alguna Mercadona que todavía queda algo, pues ya os digo que lo retiran en nada, en cero coma. Y esta pizza yo creo que ha sido porque no ha tenido éxito, porque es muy basiquita. Y también, de hecho, la 4 quesos, la pizza 4 quesos, la podemos encontrar en la zona de comidas preparadas. Que está para calentarla en el horno y listo. Y esta, pues en este caso era congelada. Que yo creo que las pizzas congeladas, para mi gusto, todavía valen un poco menos que las otras. No sé vosotros, pero yo para mi gusto, a mí las congeladas no me terminan mucho. Y voy también con esto, que era una pasta infantil, que era de muñequitos, era de dinosaurios. Y era muy graciosa, la verdad. 500 gramos de pasta. Lo veo muy bien para los peques, para que, bueno, para que lo disfruten a la hora de comer. Porque si no, hay veces que no quieren comer de ninguna de las maneras. Y ahora, pues la retiran. Pero supongo que traerán alguna corriendo, que sea más chula, que tengan muñequitos de otra manera o cualquier cosa. Porque de los peques, Mercadona tampoco se olvida. Y estos son los productos que han retirado. También los productos nuevos que llegan. Dejadme manita arriba si os gustan vídeos como este. Para saber las cosas de Mercadona. Todas las noticias y demás. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!